Hola, buenos días, buenas noches a otras de las personas que nos están escuchando. Soy María Magdalena Galeana Llorez, docente de un colegio público en Benidorm, España. Ahí van a ponerles el mapa para que, por favor, cada uno coloque de qué lugar viene y así pues nos vamos conociendo un poco. ¿De acuerdo? Bien, yo vengo a presentarles a Radio Solidaria Amiga Online y a Radio Solami Children's. Es un proyecto de radio escolar online aquí en España. Lleva nueve años de andadura y a lo largo de estos años pues hemos estado trabajando mucho en el colegio para que esta radio funcionara como está funcionando ahora. Porque los principios nunca son fáciles y cuando un día a las dos de la mañana a mí se me ocurrió crear este taller de radio escolar online pues yo no sabía nada ni de radio ni de nuevas tecnologías tampoco. Radio Solidaria Amiga Online es un programa radiofónico de entrevistas en el que entrevistamos a personajes del mundo de la cultura, de la educación, del deporte, de la canción, de la moda, del teatro, etc. Y Radio Solami Children's es un programa de radio tipo fórmula. Cuenta con unas secciones como pueden ver aquí en la diapositiva que son noticias, mensajes, historias, adivinanzas, aprender palabras, manualidades y todo esto acompañado de música. Radio Solidaria Amiga Online como dice la palabra es online con lo cual se puede escuchar a través de internet y podemos escucharla pues a través de la página web nuestra de la radio que es radiosolidariamiga.es También la podemos escuchar en el blog de la radio que es madagali.wordpress.com y nosotros emitimos a través de dos radios comerciales online, una en España que es turradio.com.es y otra en Bruselas que es radioalma.be. Es un proyecto que se llama Horizonte en el que ponen programas de habla española para la gente que vive allí que son españoles y pues contactaron conmigo para poder poner los programas de esta radio de niños y pues nada, desde hace dos años emitimos a través de ellos también. Como he dicho antes, Radio Solidaria Amiga Online nació a las dos de la mañana. Un día estaba durmiendo, bueno se suponía que estaba durmiendo porque mi cabeza estaba pensando cómo podía fomentar el valor de la solidaridad que es tan importante en el mundo y en la sociedad cómo lo podía fomentar con mis niños, con mis alumnos. Yo es que le llamo mis niños porque como paso tantas horas con ellos pues son parte mía ya. Pues bien, estaba durmiendo como digo y pensando qué iba a hacer y qué iba a hacer y qué iba a hacer por qué no implicar a estos niños a hacer un programa de radio y que junto a este programa de radio pues se fomente la solidaridad. Me enteré de que habían unos niños en Manta, Ecuador que no tenían escuela y entonces pues al crear esta radio pensé que la solidaridad es muy bonita de decir ah, yo soy solidario, sí, porque yo cuando alguien lo necesita lo ayudo. Pero yo quería que mis niños se implicaran mucho más. Entonces quedé con el presidente de la ONG aquí en España que se llamaba Safa de Sal, hablé con él, me contó la problemática, se lo comuniqué a mis niños y ellos dijeron bueno pues nada, podemos ayudarlos grabando estos programas de radio en un CD y los ofertamos a los padres de los niños que participan en estos programas que los compran y pues como ponéis por dos euros pues pueden hacerse solidarios día a día. No solo una vez al año sino todos los días a través de esta radio. El utilizar una herramienta como es la radio escolar pues fue porque verdaderamente tiene muchas aplicaciones en el aula. El uso del podcast tiene muchas aplicaciones en un aula. No solo con los alumnos que yo tengo que son de infantil y primaria sino con alumnos pues de instituto, de bachillerato, de universidades incluso. Incluso para nosotros como profesores, como docentes, también el uso del podcast es muy productivo para nuestras clases. Con el uso de este podcast nosotros lo que hemos conseguido es que niños que muchas veces pues no se atrevían a enfrentarse a un micro porque verdaderamente el estar hablando aquí ahora mismo delante de un micro a unas personas que apenas conoces pues la verdad es que impone, impone, al principio impone. Pero poco a poco estos niños han ido haciendo escuela y se han dado cuenta de que el micro no come, no se come a nadie, que el micro está ahí, que ellos pueden hablar tranquilamente, que pueden hacer que otros niños como ellos hagan radio y hablen a un micro sin miedo. Y además también ha ayudado mucho en lo que es la lectura porque claro, para hacer una sección de una radio pues necesitan saber leer bien porque la gente que les está escuchando pues tiene que oír una buena dicción, una buena entonación. Y esto les ha ayudado mucho a muchos niños que han tenido dificultades a la hora de leer, también a la hora de expresarse, no le han dado la entonación adecuada y la radio les ha ayudado porque saben que cuando es una pregunta hay que exagerarla un poco para que la gente que está escuchando se entere de que estamos preguntando o bien cuando queremos hacer una exclamación pues también exagerarla un poquito para que la gente se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces todo lo que es la parte de la lectura, de la comprensión y de la entonación, pues la radio ayuda muchísimo. También como tenemos una sección de historias, pues en esa sección de historias los niños dejan volar lo primero la imaginación y la creatividad que cuando son niños de infantil y de primaria pues tienen a montones, a montones, la creatividad y la imaginación la tienen superada. Y luego también pues a la hora de la escritura, porque si tienen que escribir esa historia o ese cuento que quieren contar en la radio, pues tienen que tener una buena escritura también. O sea que con esta radio hemos ayudado a progresar en las áreas del currículum. Por supuesto también como tenemos como base la solidaridad, pues todo lo que es el tema de los valores también se ha desarrollado mucho más. Bien, como pueden ver en la imagen, Radio Solidaria Amiga Online es una radio de niños y para niños, pero también para adultos, porque nosotros tenemos una sección que es la entrevista, que es una sección que puede ser para adultos, porque como he dicho antes, entrevistamos a gente del mundo de la cultura, del deporte, de la educación, y muchos son gente que vemos en televisión, que escuchamos en radio, que sabemos que los hemos visto en teatro, en cine, etcétera. Aunque sea una radio de niños, pues también la puede escuchar la gente mayor. Bien, ¿cómo empezó Radio Solidaria Amiga Online? Pues como he dicho antes, empezó hace nueve años, este año, en septiembre haremos diez años ya, de que esta radio está en marcha. Y, pues al principio, yo empecé con los alumnos que tenía en clase, yo soy la profesora de religión del colegio, y no me atrevía a hacer una cosa nueva, un proyecto nuevo, con niños que fueran muy pequeños, o con niños que no fueran a responder en la radio, tenía más bien un poco de miedo. Y entonces empecé con los niños de sexto, que son los mayores del colegio. Les conté la iniciativa, les conté hacer una radio escolar, les conté cómo íbamos a ayudar a niños que no tenían escuela, y les pareció, pues una idea estupenda, estupenda. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hacer nuestros primeros programas, que eran muy sencillitos, eran programas muy sencillitos, pues tenían noticias que buscábamos en internet, que habían estado de actualidad, buscábamos, pues a lo mejor alguna historia de algún compañero, de algún alumno que había escrito en clase de lenguaje, o bien contábamos alguna noticia que había pasado en el patio del colegio. Luego también, pues escribíamos unos mensajes, pues bien se los escribíamos al abuelito, o a la mamá, o al amiguito, o al compañero. A veces eran mensajes para decirle al compañero, pues que se había enfadado con él, y que lo perdonara, que se portaran bien, que fueran amigos otra vez. Y la verdad es que los niños, pues disfrutaban mucho de hacer esta sección de mensajes, porque la radio les daba la oportunidad de poder decir a aquellas personas que ellos quieren, lo que ellos pensaban, sin tenerlos delante, pero a la vez sabiendo que ellos lo iban a saber, lo que querían decir, lo iban a escuchar. Bien, como vemos en la foto, estos son los primeros componentes de Radio Solidaria Amiga Online, eran los alumnos de sexto. Bueno, al principio, pues nosotros hacíamos la radio para el colegio. Pusimos un micro, un aparato de música, un reproductor de música, y lo hacíamos para los propios compañeros y para los otros alumnos del colegio. Poco a poco, pues la radio se fue abriendo, porque al año siguiente de empezar con mis alumnos, pues tanto los padres como la dirección comentó que la radio se podría abrir a todo el colegio para que participaran todos. Y se abrió, pues desde infantil de cuatro años, a pesar que nosotros tenemos niños de tres años también, pero esos son demasiado pequeños para manejar la radio y para hablar en público, porque muchas veces pues ni se les oye, porque no son capaces de decir nada delante de un micro, les da vergüenza. Entonces empezamos con los de cuatro años y seguimos pues de todo el colegio hasta los niños de doce años. Pero cuando se abrió la radio, no solo se abrió a los alumnos del cole, sino que también se abrió a los profesores, a esos profesores que querían colaborar con la radio. Para no llevar todo el peso de la radio yo sola, pues los compañeros se ofrecían a colaborar con los distintos programas y ayudar en la elaboración de esos programas. También lo abrimos a la Asociación de Padres y Madres del Cole, los invitamos a venir a la radio a contar sus experiencias, sus actividades, y esto la verdad es que resultó muy positivo porque los padres y madres del cole se han implicado en esta radio al 100%. O sea, ha sido una implicación grandísima la que han tenido y la que están teniendo actualmente. No hay día que no pase que los padres y madres del cole pues sepan quién va a venir a la radio, se preocupen de saber cuándo se va a emitir, cuándo lo van a poder oír, cuándo van a poder ver las fotos, etc. Entonces, la implicación es de toda la comunidad educativa, tanto niños como profesores como padres y madres. Podemos ver las distintas grabaciones que hemos estado haciendo a lo largo de estos años. Pues contábamos con un pequeño ordenador porque al principio de empezar esta radio pues yo empecé, como he dicho antes, con un micro, un aparato de música y se emitía para la gente del colegio. Pero al año siguiente, cuando se abrió todo el colegio, pues yo hice un curso intensivo de verano de nuevas tecnologías porque yo sabía muy poquito y me enseñé a utilizar estos programas de radio, ver cómo se podía grabar en un ordenador, cómo mejorar la calidad de la audición de mis niños, etc. Y poco a poco, pues hemos ido subiéndonos al carro de las nuevas tecnologías y cada vez hemos aprendido más y hemos utilizado más herramientas tecnológicas. Como podemos ver en las fotos, pues están las grabaciones de los distintos niños. Cada vez bajaba un grupo de niños, se seleccionaban unos cuantos niños, a veces bajaba una clase entera, a veces solo eran seis o siete los que llevaban ese programa. Pero poco a poco esto ha ido cambiando y ahora pues veremos el cambio que ha tenido Radio Solidaria Mio Online en estos nueve años que lleva funcionando. Aquí vemos fotos de niños tanto pequeños como mayores y como digo, poco a poco han ido perdiendo ese miedo al micro. Bien, como he comentado, pues primero grabábamos en un MP3. Por supuesto, la calidad de los primeros programas de Radio Solidaria Mio Online era bastante mala, bastante, porque la grabación en un MP3 pues es malísima. Y luego pues un aparato de música de estos antiguos como el que aparece aquí en esta foto, pues la verdad es que costaba mucho de que el sonido fuera más o menos bueno. Vamos a dejarlo ahí, bueno. Bien, como he dicho, hubo un cambio cuando se abrió la radio a todo el colegio y se cambió a las nuevas tecnologías. Como vemos aquí tenemos un ordenador, auriculares, micros de mano, programas ya de grabación de ordenador, bien puede ser el Soundforce, que es muy conocido, o bien es el Audacity, que es libre y para mí es uno de los mejores que hay. Y luego pues una mesa de mezclas y unos parabientos, porque trabajar con niños con un micro es un poco complicado, en el sentido de que el niño no sabe realmente la distancia que tiene que guardar con el micro para que se oiga bien. Entonces ellos normalmente lo que suelen hacer es pegárselo tanto a la boca que solo se oye el ruido del respirar de ellos y el principio de las consonantes que son muy sonoras. Entonces había que poner algo para que ese sonido que hacían ellos cuando hacían una consonante sonora no se oyera tanto en la radio, pues pusimos unos parabientos y eso pues ha amortiguado bastante el sonido. Como he dicho, nuevas tecnologías. Facebook, Skype, Twitter, todo tipo de nuevas tecnologías. Nosotros hacemos videoconferencias y entonces necesitábamos Skype. Y Skype pues es una herramienta buenísima para poder hacer este tipo de videoconferencias con la gente que está en otros países, que está en otra ciudad y poder emitirlo a través de nuestra radio. Los programas de podcast, una vez que se grababan, pues se subían a Ivos, por ejemplo, y a partir de ahí se cogía el enlace o el código para poder insertarlos tanto en el blog como en la página web de la radio. Cuando hemos hecho algún evento especial, digamos, pues lo hemos grabado en vídeo y entonces pues también hemos subido el vídeo porque los padres y madres, pues aparte de oír a sus hijos y encima los pueden ver, todavía les gusta más. Y a los niños pues les encanta eso de ver un vídeo y decir ¡Ah, mira, este soy yo! ¡Mira, este estaba yo aquí en este momento que fui a tal sitio! Y ellos, pues cuando es un evento especial de la radio, bien una emisión en una radio comercial, bien en un sitio diferente a lo que es el estudio de la radio normalmente, pues les hace mucha ilusión después tener ese recuerdo de ese vídeo y de esas fotos. Como he dicho, emitimos a través de las radios comerciales, una es tu radio.com que está aquí en España y otra es Radio Alma en el proyecto Horizonte que está en Bruselas. Y hemos tenido invitados a nuestros programas pues muchísimos, muchísima gente. A lo largo de nueve años hemos tenido muchísimos invitados. Podemos nombrar, pues aquí tenéis los estudios de televisión que vinieron a la radio. Hemos tenido campeones de voleibol y de voleibol y de playa, campeones de gimnasia rítmica, directores y actores de teatro, cantantes, directores de cine, catedráticos de física y química con proyectos innovadores. También le dimos cabida en la radio a la gente de la localidad. Por ejemplo, pues al presidente y vicepresidente de las fiestas patronales de Benidorm, porque el colegio está ubicado en Benidorm. Hemos tenido a muchísima gente, fotógrafos, pintores, gente de radio, también hemos tenido mucha. Precisamente ayer tuvimos al director de cadena 100 de Benidorm, Arturo Fernández. Estuvo con nosotros en la radio, en persona y la verdad es que fue una experiencia estupenda para los niños. Hemos tenido también gente del mundo de la cocina, chef, master chef, etc. Hemos tenido a la Top Chef Susi Díaz, que es de una localidad cerca de aquí, de Elche, la tuvimos por videoconferencia hace dos o tres semanas y la verdad es que fue una experiencia muy grata y muy divertida para los niños porque le preguntaron de todo, de todo, desde cómo se hacía la cosa más simple en cocina a cómo se consiguen los premios en cocina. Los niños, cuando es la hora de hacer preguntas, pues disfrutan, disfrutan. Y así es lo que se ha convertido ahora Radio Solidaria Amiga Online. Radio Solidaria Amiga Online ahora solo tiene la sección de entrevistas. Es un programa que emitimos los viernes a las tres y cuarto en directo a través de turradio.com y solo tiene la sección de entrevistas. Solo entrevistamos a un personaje, bien o viene en persona a la radio o bien se hace por videoconferencia por Skype. Esta emisión se hace en directo y a micro abierto. Tener 25 niños que bajan cada viernes al estudio de la radio, que es muy pequeñito, en silencio durante casi una hora, es, bueno, un logro grandísimo en la radio. El chico que vino ayer decía lo más importante en la radio es estar en silencio. Bueno, pues luego cuando vio que cuando empezó el programa a emitirse estábamos en el aire y los niños estaban callados y pasaba el tiempo y seguían callados, estaba impresionado de verlo. Y todo el que viene dice cómo es posible que consigáis que 25 niños de la edad que sea, tanto de 4, de 5, de 12, de 8, etc. Estén callados durante tanto tiempo y decían, bueno, es que esto ya es casi imposible si los adultos no podemos estar tanto tiempo callados. ¿Cómo es posible que lo consigáis? Bueno, pues se consigue, se consigue. Ellos poco a poco durante estos años se han dado cuenta que la radio, además de ser solidaria, además de ser una cosa divertida, además de gustarles, venir y conocer gente, tanto actores como cantantes, etc. Además, encima crea disciplina porque en la radio hay que estar en silencio, en la radio hay que hablar cuando toca, no hay que hacer ruidos, hay que hablar bien al micro, hay que hablar despacio para que la gente nos entienda. Todo eso es lo que ha hecho que Radio Solidaria y Amiga Online ayude a estos niños. No solo ha sido un proyecto divertido, sino que es un proyecto que ayuda en el currículum, día a día. Entonces, hemos tenido, pues aquí tenemos escritores de cuentos, hemos tenido cocineros, hemos tenido actores, hemos tenido de todo, de todo. Hemos tenido de todo en esta radio a lo largo de estos años. Hemos tenido un senador de turismo de aquí, de Benidorm, hemos tenido el club de Rupi de la Vila, hemos tenido el cuerpo de la Guardia Civil entero, o sea, vinieron un representante de cada una de las secciones de la Guardia Civil e hicieron una exhibición en el colegio primero, trajeron los coches, el antidisturbios, trajo los cascos, bueno, trajo de todo. Y los niños, la verdad es que disfrutaron, disfrutaron de tenerlos en el colegio, pero después, cuando llegaron a la radio, todavía disfrutaron más porque es que les preguntaron todo lo que quisieron. Fue una batería de preguntas lo que les hicieron, que los pobres no daban abasto a contestar y decían, madre mía, cuántas preguntas nos han hecho, me decían después. Entonces, ellos disfrutan, disfrutan. ¿Cómo lo hacemos esto? Cada semana baja un grupo diferente a la radio. Cada viernes baja un grupo y entrevista a una de las personas. Con los tutores y los profesores preparan estas preguntas, estas entrevistas y luego hay dos presentadores que llevan todo el hilo del programa y después vienen los reporteros, digamos, que son los que preguntan y preguntan y preguntan una detrás de otra. Bien, hemos tenido también pues a maestros también con proyectos también muy chulos y los hemos tenido allí. Hemos tenido al campeón de rally que es de allí de la localidad de Benidorm, Miguel Fuster. Hemos tenido un actor y cantante de una localidad cercana que se llama Agustín Galeana que es de Viajo Llosa. Hemos tenido un catedrático de la Universidad de Alicante de Música. Hemos tenido muchísima gente, muchísima gente. Como pueden ver en las fotos, atletas, directores de televisión, de radio, docentes, guardaespaldas incluso hemos tenido. hemos tenido a la policía motorizada, profesores de oboe, de música clásica y hace unos dos años tuvimos al grupo Dynamic, que era un grupo de acróbatas que había ganado un programa de televisión que se llama Tú sí que vales. Este grupo de acróbatas vino al colegio e hizo una exhibición que la verdad es que fue preciosa y luego pasó por la radio para hacerles una entrevista. Y llegamos a este año. Este año tuvimos la gran suerte de que este verano yo contacté con gente de Madrid, gente más conocida de televisión y de radio, etcétera, y mis chavales han empezado a entrevistar cantantes de ganadores de OT, de Operación Triunfo, un programa que tuvo muchísima difusión aquí en España. Han entrevistado también a una dueña de agencia de comunicación que es Natalia Álvarez. Nosotras también cada año yo busco una iniciativa solidaria para ayudar a alguien. Entonces, este año nos enteramos de dos iniciativas solidarias. Una era la Sociedad Protectora de Animales de Villa Joyosa que acababa de empezar y quería yo que mis alumnos implicaran en esta protectora para ayudar a estos animales que son abandonados o incluso muchas veces se pierden y luego no vuelven a encontrar al dueño. Y esta protectora que se llama SPAC se encarga de cuidarlos, de buscarle una casa de acogida y luego unas personas que los quieran adoptar. Vinieron a la radio, nos contaron cómo habían montado esta Sociedad Protectora y a partir de ahí mis niños la verdad es que están más concienciados de lo que es ayudar a los animales porque ellos cuando alguien pasa por la radio lo escuchan, están escuchándolos atentamente lo que les están diciendo y luego ellos mismos vienen y me preguntan después ¿Cómo es posible que haya gente que abandone a los animales? Los animales no hacen daño, los animales son buenos. Entonces tú a raíz de ahí de ese programa de radio pues les habrás sobre la gente que abandona animales, de que a los animales hay que cuidarlos, de que si tú te regalan un perrito por navidades pues luego tienes que cuidarlo, tienes que ser responsable de él, etc. O sea que una vez que pasan por la radio pues después ellos quieren hablar del tema, quieren hablar del tema, quieren interesarse más por las cosas y saber realmente por qué existe en este caso gente que abandone animales. Luego nos enteramos de un niño que padece una enfermedad que se llama la leucemia, un niño que se llama Guille, le quisimos dedicar nuestro primer programa de este curso e invitamos a un DJ que se llama Albert y le dedicó una de sus canciones, de sus mezclas. También le invitamos a un escritor que también le dedicó un poema y la verdad es que fue una experiencia preciosa porque los niños pues no sabían que había niños que realmente lo pasan tan mal con ciertas enfermedades y pues nada, quisieron hacerle su homenaje con este programa que hicimos al principio de curso. También este año pues hemos tenido la suerte de contar con gente importante, digamos, del mundo de la cultura, del deporte, del teatro, etcétera. Hemos tenido a Juan Carlos Rubio que es director y actor de teatro. Hemos tenido a Roberto Sotomayor que es un campeón de atletismo, Sandro Leymar que es cantante y concursante de un programa muy conocido aquí en España que se llama La Voz, a Raúl Mesa que es el campeón de volei y playa de aquí de Benidorm. También hemos tenido un cantante muy conocido que es Juan Peña, un chef con dos soles Repsol y una estrella Michelin que es de Santander que es Sergio Bastard, la campeona de atletismo Esther Pedrosa. Hemos tenido un periodista y conferenciante de ajedrez que es Leóncho García porque aquí en el colegio como actividad paralela a la religión que es la alternativa el profesor enseña a los niños ajedrez que es una es un juego que la verdad que tiene muchos valores fomenta mucho los valores y él conocía a este periodista y me dijo pues mira podríamos quedar con él para hacerle una entrevista y entonces hicimos una videoconferencia con él y los chavales que iban a ajedrez bajaron a entrevistarlo y conocieron pues mucho más esa afición que tienen ellos por el ajedrez y la pudieron compartir con él. Después vino un director y actor y profesor de teatro que se llama Tony Ferry que es de una localidad cercana de Cayosa pero además de toda esta gente que tenemos en la radio y que está pasando durante cada semana a lo largo de todo el curso por nuestros estudios pues también pasan los profesores también los profesores del colegio se enfrentan a lo que es el micro y ven que realmente los niños tienen razón el micro impresiona es muy complicado hablarle a un micro durante mucho tiempo sin sentir esa vergüenza y ese no sé qué decir no sé cómo decirlo a la mira que me voy a poner nerviosa como dicen muchas veces y pues a lo largo de estos años hemos entrevistado pues a los profesores que tenemos ahí en el cole ellos también han participado en programas con nosotros y ha sido la verdad que una experiencia pues muy muy lucrativa para todos y muy divertida hemos hecho también programas de papis y mamis los padres han venido a contar sus profesiones a la radio y ha sido muy divertido porque porque los padres muchas veces pues pueden hablar horas y horas de su profesión pero hablar delante de unos niños que les están ven a hacer preguntas y preguntas a veces que los ponen un poco en tesitura porque no saben qué contestar pues la verdad es que más de uno lo ha pasado un poquito mal de los padres pero también muy agradecido se lo han pasado muy bien ha sido muy divertido y bueno pues siempre quieren repetir porque tenemos la suerte de que todas las personas tanto los padres como los compañeros como los profesionales del mundo de la cultura del deporte etcétera han pasado por nuestra radio todos me dicen siempre lo mismo mamá ¿cuánto repetimos? ¿cuándo vuelvo a ir? porque es que me lo he pasado también es que estos niños preguntan tantas cosas es que nunca he vivido una experiencia así la verdad es que Radio Solidaria a mí online es una radio que gusta que gusta a todo el público y eso pues a mí que soy su creadora y su directora pues la verdad es que me llena de satisfacción de que todo el mundo le haga gusto y que todo el mundo que viene se sienta a gusto con nosotros bien nosotros hemos hecho programas también a lo largo de estos años con otras radios hemos trabajado con Gimnasia del Norte que también tiene una radio con Radio Virtualidad Educativa que está en México con la Asociación Acespe que está en Perú con Radio Juvenil Normalista que está en Popayán con Puentes al Mundo que está en California mi gran amigo José Rodríguez con mi amiga Pilar Soro en Ciberespiral Radio con Radio 1812 que era una radio que emitía programas sobre la migración y digo emitía porque el año pasado tuvo que cerrar porque no tenían dinero para poder sustentarla y entonces tuvo que cerrar esta radio lo cual a nosotros nos dio mucha pena porque la verdad es que el tema de la migración era un tema que a los niños les gustaba mucho trabajar yo trabajo en un colegio en el que la migración es normal nosotros tenemos niños de muchísimos países y claro pues ellos se sentían como un poco identificados con este programa con Radio Alma que es con la que emitimos en Bruselas con Radio Caldas también hicimos un programa muy bonito y con Torradio.com que es también con la que emitimos cada viernes pero además de todo esto nosotros también hacemos programas especiales programas especiales porque una vez que sales del estudio de la radio es un programa especial para ellos el ir a una radio comercial para ellos es un premio porque Radio Solidaria Amiga Online premia a quien se comporta bien en clase a quien trabaja a quien es es un buen alumno en general entonces a pesar de que todos los viernes bajan todo el grupo de la clase entero cuando hay que hacer un programa especial sí que se elige a estos alumnos que realmente se lo merecen porque nosotros lo que pretendemos es que la radio sea un premio un premio para estos niños que trabajan bien hemos estado pues en Onda Cero de Villajoyosa hemos estado en Cadena CR de Benidor hemos estado en Onda Benidor que todos los años vamos a hacer un programa a finales de junio de curso hemos estado en la Cope de Alicante varios años también hemos abierto las jornadas gastronómicas de un hotel de una localidad cercana que se llama Altea las jornadas gastronómicas pues me llamaron y me dijeron que todos los años hacían unas jornadas gastronómicas sobre el aceite y eran unas jornadas gastronómicas y culturales realmente se hacían unas ponencias para presentar a la gente lo que es el aceite de la localidad y conocer las variedades que hay el tipo de aceite que hay etcétera y pues me dijeron este año pues nos gustaría que las jornadas estas la abriera Radio Solidaria Amiga Online porque sería una experiencia pues bonita para nosotros y sería una cosa novedosa entonces fuimos e hicimos un programa en directo en el hotel entrevistamos al dueño del hotel que además tiene una almacera es donde se hace el aceite y pues estuvieron preguntándole muchísimas cosas allí e hicimos un programa en directo desde allí bien a lo largo de estos años de estos nueve años pues Radio Solidaria Amiga Online ha estado emitiendo en directo todos los viernes pero desde este año nosotros hemos ampliado la radio hemos hecho otro programa más y emitimos dos programas el de las entrevistas y un programa de radio fórmula que se llama de magazine podríamos llamarlo que tiene pues distintas secciones este programa se llama Radio Solami Children porque es la radio solidaria para los niños y está dedicado a los niños es un programa íntegro para niños tenemos una sección de noticias una sección de mensajes una sección de adivinanzas aprendemos palabras cuentos y la última es las manualidades y todo esto acompañado de música infantil también la música que ponemos en Radio Solidaria Amiga Online es una música que está autorizada por sus autores y cantantes a lo largo de estos años hemos tenido muchísima gente que son cantantes y ellos nos han autorizado a poner su música en nuestra radio es una forma de darles a ellos difusión y de nosotros tener pues una base musical para poder acompañar a nuestros programas para el programa de Radio Solami Children tenemos una amiga que se llama Inés Saavedra es una cantante uruguaya y yo la conocí porque la entrevistamos en la radio y a partir de ahí pues le pedí que si por favor podía autorizarnos a poner su música ella tiene tanto música para niños como música para adultos entonces empecé poniendo la música de adultos pero cuando este curso empecé con Radio Solami Children hablé con ella y le dije mira Inés me gustaría que me autorizaras a poner la música infantil porque este es un programa infantil es para niños y entonces me dijo que no había ningún problema y este programa pues va acompañado de su música este programa lo lleva un grupo de niños nada más del colegio son niños de diferentes clases que se han seleccionado para poder hacer este programa hay unos presentadores luego hay dos niñas que son las que llevan las noticias los presentadores son Álvaro y Vanessa las noticias las lleva Natalia y Andrea las aprendemos palabras también lo lleva Vanessa las manualidades lo hace Álvaro que lo hace muy bien y los mensajes los lleva Daniel y las adivinanzas las lleva Julia y los cuentos los lleva Mónica cada uno se prepara su sección y cada 15 días nosotros emitimos este programa a través de turradio.com este programa va grabado porque lo emitimos los sábados y a partir de ahí pues una vez que se graba lo subo a Ivos y lo mando a la radio para que ellos lo emitan cada 15 días los sábados a las 12 y media es un programa quincenal y es un programa en el que invitamos a todos los niños pues a hacer manualidades con nosotros en el momento a escuchar el cuento a intentar aprender las adivinanzas y a acercar las adivinanzas que les proponen los chavales y la verdad es que es un programa pues interactivo porque hace que el niño que está escuchando pues esté participando a la vez llevamos ya pues este curso y la verdad es que es un programa que está teniendo mucha aceptación porque desde hace una semana se puso en contacto conmigo la plataforma ELOP que es una plataforma de radios asociadas internacional para que empezáramos a emitir nuestros programas con ellos también y uno de los programas que le ha llamado mucho la atención ha sido este el de Radio Solami Children porque es un programa íntegramente para niños y es un programa que al emitirse los sábados pues los niños están en casa y pueden participar con él perfectamente y pues nada esto es nuestro proyecto de radio escolar online Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solami Children invitamos desde aquí pues a todos los docentes que se quieran animar a hacer radio que al principio pues como todo cuesta un poquito pero que la verdad es que es una experiencia muy gratificante y que les va a encantar hacerla porque el ver la cara de estos niños cuando están en la radio pues la verdad es que no tiene precio y les invitamos desde aquí pues a escuchar Radio Solidaria Amiga Online que es nuestra radio y aquí tienen pues la página web y el blog para podernos escuchar y ver pues todo lo que yo les he contado durante este tiempo que he estado hablando y que es que conozcan nuestra labor y la gran labor por supuesto que hacen los niños que sin ellos pues esta radio no sería posible muchísimas gracias al Congreso por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando muy bien se recitamos se recitamos muchas gracias excelente ahora si puedes apagar la sesión si quieres ver lo que hemos comentado aquí en el chat algunos comentarios en inglés de Ann tú me dices cuando quieres apagar la sesión también cuando tú quieras ajá si puedes ver el chat sí 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 que lo veo ajá y si algunos comentarios también entiende el español aparentemente está aprendiendo algo bueno eso quedó muy bien cuando quieras si quieres apagamos la grabación gracias